Vamos a continuar entonces con Álvaro Rosa, nos hablará sobre Uruguay, es contador público UDELAR desde 1986 que obtuvo su diploma y tiene un diplomado en programación y políticas financieras del Instituto del Fondo Monetario Internacional. En el sector público trabajó en la dirección general impositiva en áreas de fiscalización, organización y métodos y asesoría económica. Fue coordinador de dicha asesoría participando en la formulación de la programación financiera del sector público lideradas desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Fue secretario de Economía y Finanzas en la salida de la crisis financiera durante la gestión de Isaac Alfie, de gobernador alterno ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde marzo de 2020 es asesor del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, asesora en temas fiscales, supervisa desde OPP el planeamiento estratégico de los ministerios y participa de varias reformas estructurales. En el sector privado ha desarrollado tareas de asesoramiento a empresas en áreas de planeamiento estratégico, impuestos, económico-financiera, contable y auditoría externa, interna y operativa, con experiencia en las ramas de servicios, comercio, agroindustrial e industrial. Bueno, buenas noches a todos. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo de este prestigioso foro. Gracias muy especial a Eneas. Gracias Vicky por la presentación. Y bueno, muchas gracias a los panelistas que... Tan prestigiosos panelistas y tan interesantes las presentaciones que nos compartieron. Yo me voy a apoyar en una presentación también, PowerPoint. Siguiente, por favor. Para entender, la economía de nuestros países le debe pasar a varios de los otros países quien no está vinculado al precio de los alimentos, está vinculado al precio del petróleo, por ejemplo, como Ecuador. Bueno, mi primera transparencia trata de mostrar justamente cómo ha sido la evolución del precio de los alimentos que conforman los principales exportables de Uruguay. Y veremos con la segunda transparencia cómo explica gran parte de lo que ha sido la evolución de la producción en Uruguay. La única forma de salir de esta correlación es, que a veces se logra, es introduciendo reformas. Capítulo que voy a dejar para el final de la presentación, qué reformas está Uruguay ahora. Nosotros acá vemos que Uruguay tuvo, por ahí por el año 99 hasta 2003, una caída en los precios de exportación que fue generando todo un problema en la región y que terminó con la crisis financiera del año 2002 del Uruguay. Luego de eso, nosotros justamente, yo fui subsecretario de Economía a la salida de esa crisis del año 2003, la reestructuración de la deuda, y a partir de 2004 se logró un crecimiento de dos dígitos y se comenzó a resurgir. Después de eso, en marzo de 2005, asumió el gobierno del Frente Amplio, ganó la izquierda en Uruguay y gobernó durante 15 años. En ese periodo, 2004-2014, se dio una abonanza inusitada en el precio de los commodities, que veíamos en la anterior gráfica, pero realmente fue un periodo donde no se aprovechó la gran oportunidad de hacer reformas, de disminuir el peso del gasto público con respecto al producto, de forma de ganar competitividad, y no bien terminó el boom de los commodities, que es un peso sobre el año 2013-2014, termina el tercer gobierno de la izquierda en Uruguay con todo un periodo de estancamiento que se ve claramente en la gráfica entre los años 2015 al 2019. En 1 de marzo de 2020, asume un gobierno de coalición en Uruguay, con el presidente Luis Lacalle del Partido Nacional, apoyado por Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, hubo una alianza que permitió el triunfo, vía balotage, de la otra mitad del país, de la centro-derecha en Uruguay. Tuvimos la mala suerte a los 20 días de asumir, empezó el COVID, y bueno, ha sido duro, como fue para todo el mundo, pero ahora, antes de hablar del tema del COVID y de las perspectivas, quería mostrarles cómo viene la competitividad medida por el tipo de cambio real. Uruguay venía perdiendo durante todo el periodo del Frente Amplio competitividad, en parte explicado y era lógico por los buenos precios internacionales, que permitían un tipo de cambio real menor, pero después de 2010 se generó una situación bastante insostenible, que llevó al estancamiento que hablamos. Desde el año 2019 se empezó a ganar un poquito de competitividad, pero realmente la ganancia se acentuó a partir de la asunción del nuevo gobierno, vía un ajuste del tipo de cambio, que nos trajo mayor competitividad con el extra-regional, o sea, sacando Brasil, sacando Argentina, porque, como dice el título de esta gráfica, estamos frente a dos mundos. Con respecto a la región, especialmente con Argentina, se ha seguido perdiendo competitividad por la fuerte depreciación de la moneda argentina, y esto es con el tipo de cambio oficial, con el tipo de cambio blue, paralelo, es mucho peor, y ese es el tipo de cambio que nos influye para el turismo. Para un país pequeño, este es un desafío interesante, bastante complicado, que nos acentúa nuestra necesidad de pedir una flexibilidad para lograr acuerdos por fuera del marco sur. Siguiente, por favor. Acá vemos cómo se ha comportado el empleo. Decíamos que en el periodo de estancamiento, no se ve en esta gráfica, se habían perdido 60.000 empleos en Uruguay. Cuando se asume en 2020, y COVID de por medio, se pierden 118.000 empleos con respecto a abril del 2019. En promedio, los 12 primeros meses del COVID, gracias a la recuperación rápida del empleo, el promedio queda en 64.000, y estaríamos ya superando el nivel pre-COVID del empleo, y creciendo. Por supuesto que un crecimiento desparejo, hay sectores como el turístico, la hotelería, restaurantes que dependen del turismo, que vienen un poco más rezagados, y todavía no han recuperado los niveles de empleo pre-COVID, pero en promedio ya los recuperamos. La inflación no podía ser otra gráfica que esta, tuvimos un periodo expansivo en el gasto público durante el gobierno de la izquierda, especialmente a partir del año 2011, hubo una inconsistencia entre la política fiscal, la monetaria y la política de ingresos, que justamente esta es la contracara de lo que veíamos en términos de la competitividad y el tipo de cambio real. Eso provocó, como vimos, el estancamiento y la caída del empleo. Saliendo de la crisis financiera del año 2002, quiero dejar constancia que se había entregado el gobierno con una inflación de 5,6%, y siguió bajando por todas las medidas que se habían tomado durante la crisis, llegando a un poquito menos del 4% a septiembre de 2005. La inflación, sobre ahí, sobre el final, veíamos que tenía un pequeño aumento cuando asume este gobierno, efecto del ajuste del tipo de cambio, pero luego rápidamente se ajusta y a pesar de que todo el mundo está con inflaciones altísimas, de hecho, Estados Unidos tiene niveles de inflación que superan el 6%, Brasil arriba del 10%, Argentina 52% y en Europa también hay inflación, estamos con una tendencia a la baja de la inflación que va a ser muy difícil de mantener por el contexto internacional. El déficit fiscal, se dio que a pesar de haber tenido una bonanza inédita durante 10 años, la izquierda entrega al gobierno con niveles de déficit similares al peor periodo de la crisis financiera del año 2002, superiores al 4,5%, así se asumió el gobierno y este gobierno al principio aumenta el déficit, efecto de los gastos provenientes del COVID, que en primer año fueron levemente superiores al 1% y este año están en el orden del 1,7%. Si depuramos el costo del paquete COVID, estamos con niveles de déficit del 3,3%, nos estamos acercando a niveles sostenibles de déficit que nos hacen crecer la deuda, que para Uruguay rondan en el 2,5%. Acá les muestro cómo evolucionó la deuda del sector público no financiero, evidentemente efecto de la devaluación de la caída del producto que fue superior al 5% en el año pasado, en este año se está recuperando y va a crecer más de 3. El ratio de deuda-producto evidentemente tiene un aumento en 2020 y una pequeña mejora en el 2021. Ahora vamos a ver en las expectativas que esto mejore hacia adelante. Uruguay, una de las razones por las cuales sostiene un desempeño económico bastante bueno comparado con otros países, todo se explica por cómo enfrentó con el concepto de libertad responsable el COVID, con un sistema de vacunación que funcionó muy bien. Uruguay, según la revista The Economist, acaba de publicarse hoy, de una muestra de 100 países, está en el segundo puesto después de Chile como mejor posicionado para enfrentar las nuevas variantes del virus por efecto de que ya está dando prácticamente la mitad de la población, ya tiene una tercera dosis de refuerzo. Y hay más del 75%, un 76,8% que tiene dos dosis. En esta gráfica muestro en qué se gastó el fondo COVID, o sea, el 0,3% de producto que se gastó. Parte fue con exoneraciones fiscales, seguros de desempleo especiales, bajas de impuestos, y por supuesto los gastos, tanto desde el punto de vista social, que es ese que dice Mides, como los gastos en salud, que en 2020 fueron 48 millones de dólares, pero crecen en 2021 por un mayor gasto de vacunas. Esperamos que para el 2022, ese 1,7% de producto del gasto COVID comience a bajar sensiblemente como efecto de, al haber aumentado el empleo y ya estar niveles pre-COVID, disminuye sensiblemente los apoyos y los gastos de seguridad social y también a la asistencia social directa. Acá son las expectativas. Creemos que este año vamos a estar creciendo por encima del 3%, y esperamos 2022 y 2023 con crecimientos cercanos también al 3%. El mercado no creía para el 2021 el crecimiento que había dado el gobierno. Los analistas tuvieron que ajustarse finalmente a las previsiones del gobierno y hacia adelante, si ven, las expectativas ya se van alineando con las expectativas del gobierno. Después el déficit del gobierno lo prevemos ir bajando hasta ponerlo a lo que es un nivel sostenible para el ratio deuda a producto del entorno del 2,7%. El mercado tiene una expectativa un poquito de mayor déficit. La inflación es un gran desafío hacia adelante con un mundo en inflación. Creemos que las tasas de interés van a permanecer bajas. No vemos a los bancos centrales haciendo un aumento de tasas de interés. Los niveles de deuda, salvo Alemania, son bastante insostenibles, pero a pesar de eso vemos bancos centrales que están jugando, digamos, a favor de la política fiscal, a favor del crecimiento y entonces eso es un buen escenario, esa agua tibia para países como el nuestro para poder seguir creciendo y también para los mercados accionarios. Por supuesto que en algún momento va a tener que venir algún tipo de ajuste, pero no lo vemos en el corto plazo. La inflación pensamos que va a seguir bajando, pero es un desafío dado como está el mundo, repito, con inflaciones muy altas. Reformas, rapidito, tenemos previsto hacer reforma de seguridad social, una fuerte reforma educativa, programa de existencia de primera infancia, tenemos un seguimiento de precio de referencia de combustible para ir ajustándonos a la paridad internacional. Hay varios proyectos de mejora de competitividad, yo estoy en uno de ellos, tratando de ajustar la legislación societaria para mejorar la competitividad. Se han mejorado las condiciones de erradicación de extranjeros en Uruguay. Siguiente. Se votó una regla fiscal en la ley de urgente consideración, se está haciendo haciendo mucho trabajo de análisis de las políticas públicas a través de un mejor planeamiento estratégico, tratando de mejorar la calidad del gasto, reestructuras de las organizaciones ministeriales y racionalización del seguro de enfermedad. Varias de estas reformas están cuestionadas en lo que es el plebiscito de la LUC, que se va a... se levantaron firmas, la oposición levantó firmas para ir contra 130 y pico de artículos de esta ley de urgente consideración, que es la base que sienta los principales acuerdos del gobierno de coalición para avanzar en lo que es mejorar la calidad de vida y recuperar un sistema de mayor libertad para los individuos y de esa forma poner al Uruguay con prueba a un crecimiento sano y sostenible. Les agradezco mucho. Gracias, gracias. Álvaro, ha sido realmente muy importante también conocer estas cifras de Uruguay. Gracias. 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 Gracias.